Hola y bienvenidos una vez más al programa Caminar Cuba, en el que como siempre estaremos ofreciendo algunos secretos de esta enigmática isla. Hoy lo dedicaremos a Trinidad, a Trinidad en todo su esplendor, playa, ciudad, patrimonio y cultura. Acompáñenos que ya comenzamos. Trinidad en todo su esplendor, playa, ciudad, patrimonio y cultura. La provincia como Villa de la Santísima Trinidad es llamada por algunos historiadores y habitantes como la Trinidad o Trinidad de Cuba. Es una ciudad ubicada en la región central de la isla, específicamente en el sur de la provincia de Santi Espíritus. La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera fundada por la corona española en Cuba a principios de 1514. Hoy es un polo turístico de los más completos de Cuba. Se caracteriza por una excelente combinación de las propuestas culturales con sus bondades de sol y playa. La labor de conservación y restauración emprendida por los especialistas de la zona y el amor que cultivan sus habitantes propicia que sea una de las ciudades coloniales mejor conservadas, no solo de Cuba, sino también de América. En 1988, la UNESCO inscribió a la lista del Patrimonio Mundial el Centro Histórico de Trinidad, junto al Valle de los Ingenios. Somos un polo muy diverso, ya que tenemos a la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad, la tercera villa fundada en Cuba. Tenemos el Valle de los Ingenios también, patrimonio cultural de la humanidad. Ya comenzamos también a posicionarnos muy bien en el turismo naturaleza, en el Valle de los Ingenios, donde se ha hecho un trabajo de restauración de todos sus valores arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales. Tenemos la existencia de siete playas en la geografía trinitaria. Tenemos más de 23 zonas de buceo, una gran potencialidad para el turismo costero y para el turismo náutico. Y por supuesto, el recurso más importante también, que sin él no habría nada, es el pueblo trinitario. Se da en ella, como en ningún lugar de Cuba, una gran animación para el turista, tanto turna como no turna. Nosotros hemos trabajado muy intensamente en la adecuación de todas nuestras instalaciones por los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Turismo y todos los organismos rectores. Para mí, trinidad es la vida. Soy trinitario, pero si no hubiese sido trinitario, también estuviese muy enamorado de trinidad. La planta hotelera aquí en Trinidad es bien variada, tanto las instalaciones de la península como las del centro histórico. Encontramos, por ejemplo, el Gran Hotel Iberostar Trinidad, las Cuevas, la Caleza, el Costa Sur o el Memories Trinidad del Mar. Las imágenes hablan por sí solas. El desarrollo de la hotelería es considerable, no solamente en las playas, sino también en la ciudad. En cada uno de los hoteles hay todo un símbolo del turismo trinitario que los diferencia del resto del país, tanto los de la península como los del centro urbano. Después de este pequeño recorrido por ellos, los invito a llegar al puerto de Casilda para disfrutar del maravilloso mar que baña las costas de este destino paradisíaco. El recorrido marítimo se convierte en una excursión obligada. Aguas adentro se encuentran Cayo Blanco y Cayo Las Iguanas. Por toda la costa existen playas de gran belleza, de arenas blancas y aguas cálidas. Y saliendo del puerto de Casilda, estamos conversando en este momento con Vidal, director de la base náutica de la Marina Gaviota. Pertenecemos al complejo de turismo Topes de Coyantes. Hacemos un cifari, que es parte del puerto, que es en Catamarán, Estaití. Por supuesto es al 50% de la capacidad. Las máscaras y las aletas tienen su proceso de desinfección, pero los esnokers sí son desechables. Tenemos un esnoker que se da como souvenir. Me dicen que hay dos Cayos muy bonitos en el trayecto. ¿Cuáles son? En el caso del que vamos ahora, que está a 16 millas náuticas, de acá de la península Ancón, se llama Cayo Macho de afuera geográficamente. Comercialmente lo conocemos como Cayo Iguana. Y está Cayo Blanco, que está a 9 millas de acá de la península, que bueno, en el retorno pasaremos por ahí, lo visitaremos. Tenemos barreras de coral alrededor del Cayo. ¿Todo eso lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder ver, lo vamos a poder ver. Barreras de coral en el Cayo. Hemos tratado de mantener todo lo más natural posible. Ahí se pueden encontrar las iguanas, las jutillas. Tiene la salvedad, que como esto está en plataforma, la barrera de coral son barreras poco profundas, es decir, que no hay peligro para el cliente. Bueno, pues es mucho lo que tenemos en este trayecto. Lo estamos invitando desde ahora, que si usted visita Trinidad o Topes de Collantes, pues haga esta expedición. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trayecto. Y me vas enseñando por el camino todos esos atractivos. Perfectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de Cayo Iguana llegamos aquí a Cayo Blanco, con una brisa excelente, además un sol típico del trópico. Voy a estar conversando con Libán, comercial de la Marina Marlin, de aquí de Trinidad. Cuénteme, ¿cuáles atractivos tiene Cayo Blanco, además de este viaje extraordinario? Se ofrece un recorrido de aproximadamente una hora con llegada al Cayo para aquellos clientes que no desean hacer el snorkel, que luego de esa llegada van a la barrera de coral y hacen tiempo de snorkel con los equipos incluidos. Esa es una de las opciones. El que no decida hacerlo tiene tiempo libre. El que no decida tiene tiempo libre y ya puede comenzar a degustar de otra oferta gastronómica que se brinda como incluida también en ese producto. Llegar a Trinidad obliga a recorrer sus calles enpedradas y apreciar su arquitectura. Sería un buen punto de partida salir de aquí, de la Plaza Mayor y recorrer todos sus museos. La mayoría de los edificios más emblemáticos de Trinidad se concentran en la Plaza Mayor y sus alrededores, especialmente sus museos, que le dan el sobrenombre de Ciudad Museo. Por ejemplo, el Municipal de Trinidad, que está ubicado en el antiguo Palacio Cantero, que en sus colecciones prevalecen piezas y documentos históricos de la Villa Trinitaria. El Museo Romántico, que recrea en sus 14 salas el ambiente de una típica residencia colonial trinitaria de los años 1830-1860, con una muestra de muebles y artes decorativas de los siglos XVIII y XIX. El de Arqueología Huamuaya, que fue fundado el 15 de mayo de 1976 y exhibe en ocho salas permanentes, objetos pertenecientes a las comunidades aborígenes que vivían en la región centro-sur de la isla de Cuba durante la etapa precolombina, además de algunos artículos valiosos de la etapa colonial de la ciudad y los valles cercanos. Y el de Arquitectura Colonial, con sus siete salas de exposiciones, ubicado en la antigua casa de la caudalada familia Sánchez. Allí se conoce todo el desarrollo arquitectónico de la ciudad en el transcurso de los siglos. La extrahotelera tiene varias instalaciones aquí en Trinidad. El restaurante Jigüe, donde se disfruta de una exquisita comida trinitaria o la bodeita del medio, donde todos saben que la típica comida cubana es su plato fuerte o el mojito, que tanto nos refresca después de un día ardiente. Pero también está la canchánchara, emblemática aquí en esta ciudad, donde para algunos la bebida es afrodisíaca y para otros es muy energizante. Vamos a la canchánchara. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a la canchánchara. Pues bienvenido a la canchánchara. Resulta que iba a presentar el lugar como uno de los bares que más me gusta de Trinidad y ya te ha robado el show. Cuéntame, ¿dónde estamos? Háblale un poco a los televidentes del mundo. Bueno, se ha robado el show la canchánchara. La canchánchara que es un bar típico de aquí de Trinidad, reconocido en Cuba por su famoso cordel que contiene miel de abeja, huele limón, aguardiente de caña y hielo. Que todos esos complementos juntos es el nombre de la canchánchara. Muy famoso porque, según la historia de nuestros ancestros, la canchánchara es muy afrodisíaca. Por eso los trinitarios tienen tanta fogosidad y tanto carisma. Ay, qué bien. Entonces, ¿tú crees que nos puedas preparar una canchánchara a todo el equipo de Caminar Cuba? Por supuesto, con mucho gusto. Dice que también los mambices utilizaban la canchánchara como un energizante. Tomaban la canchánchara como energizante y como un anticatarral. Ya debido al contenido por la miel y el limón. Qué bien. Pero bueno. Entonces, vamos a ver cómo tú la preparas. Hay un proverbio aquí que si no vienes a la canchánchara y tomas la canchánchara no has visitado de mirad. ¿Seguro? Solo mezclar y se toma típico como lo tomaban nuestros mambis. Para usted, que la disfruten. Gracias. Salud. Salud. Junto a la canchánchara y a la bodeguita del medio que funcionan de día y de noche se puede llegar a la famada escalinata donde la buena música trinitaria y algún que otro trago armonizan el recorrido por las calles de esta urbe. Recuerdo que en mi niñez con mi viejo tabacaba y este a la vez me enseñaba cuánto valía la honra a veces. Y vamos de cuando en vez a casa de humo al cingo y el medio del tiempo Y continuamos por acá por las calles de Trinidad y ahora vamos a entrar a la Academia de Arte y Cultura. Vamos. y aquí en Trinidad una visita obligada era la Academia de Artes pero Judith Vidal tiene un proyecto junto a una serie de artesanas de aquí de Trinidad algo muy emblemático de esta ciudad. ¿En qué consiste? Bueno, el proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles agrupa alrededor de 20 artesanas todas ellas de diferentes edades que entre todas ¿qué hacemos? Hacemos obras de arte con un sentido estético nuevo pero partiendo de las tradiciones del arte de la aguja que es muy típico de esta ciudad. Este trabajo esta labor desde silado a mano sobre todo se incrusta y forma parte de toda la parte del soporte artístico de estos cuadros que se convierten en obras de arte en sí mismas partiendo de una tradición muy cotidiana y todo el que llegue a Cuba específicamente a Trinidad y quiera llevarse un recuerdo porque además desde que la ciudad fue declarada ciudad artesanal por supuesto que todo el mundo quiere tener un presente también pueden acceder a alguna especie de galería aquí mismo también pueden llevarse por supuesto aquí en la Academia de Artes tenemos la sede oficial del proyecto entre hilos alas y pinceles incluso cada una de ellas tiene su lugar de trabajo pero dos días a la semana ellas formarán parte de estas actividades que se realizarán acá en este local y todos estos trabajos que ellas hacen los tapetes los manteles todo esto que ha formado parte de su vida también se exhibe y puede también el visitante tener acceso a llevarse un recuerdo de esta ciudad con algo típico y completamente hecho a mano bueno Judith muchísimas gracias nosotros vamos a continuar porque tú sabes que aquí en Trinidad hay muchísimo que recorrer todavía exactamente y bueno para que puedan secarse el sudor aquí tienen un presente ay gracias ojalá y pinceles se llevan un recuerdo de la ciudad también para que vuelvan siempre claro que sí claro que vamos a volver vamos a ver cómo se hace y así y nada un, dos, tres eso un, dos, tres y esta mano aquí un, dos, tres eso es nada y nada y nada vamos 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 Y aquí estamos en el taller de Chichy Santander. Hemos llegado y te estamos sorprendiendo haciendo una pieza. ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Te voy a hacer primeramente una cachánchara. Una cachánchara. Imagínate tú, claro, aquí en Trinidad ¿qué otra cosa ibas a hacer? Bueno, el que viene a Trinidad y no voy a hacer una cachánchara no vino a Trinidad. O se tomó la cachánchara, que es muy importante. Vamos a ver qué rápido es la cachánchara. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y ya tú sabes los ingredientes de la cachánchara, ¿no? Sí, ya, ya, ya lo sabemos. ¿Pero vas a ir trabajando? Sí, déjeme hacerte tiempo. A ver, vamos a ver. Chichy, ¿cuánto tiempo ibas haciendo esto? ¿Cuántos años? Estudiaba y a la vez trabajaba cerca de 60 años más haciendo esto. Y ha sido una tradición de toda la familia. Ya somos seis generaciones de la familia. ¿Ya? Ahí tiene su pieza. ¿Ves? Sí, ya, 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 ya. Y nuestro recorrido por el Valle de los Ingenios comenzará exactamente aquí, en un sitio que es pura adrenalina, en el canopy, donde desde las alturas la vista es única y exclusiva. Vamos al canopy. ¡Gracias! 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 Alejado del centro histórico y situado entre las montañas y el mar, el Valle de los Ingenios es considerado un verdadero monumento arqueológico a la industria azucarera cubana. Este entorno constituye un ejemplo de la inserción del hombre en la naturaleza, sin pérdida del equilibrio ni la armonía en su unión, por lo que la conservación de sus valores no está en mantener imágenes aisladas de determinado sitio, sino en procurar una fusión que permita resguardar el conjunto. En este entorno, es muy gustado por los turistas sentir la adrenalina de montar el canopy de 1.200 metros de largo, y les aseguro que el último tramo cubre todas las expectativas y cierra con broche de oro esta aventura. Senderismo, monta a caballo, hospedaje, alimentación y otros servicios son los conceptos que tienen estas haciendas aquí en el Valle de los Ingenios. Yo les propongo hacer un recorrido porque son bien variadas y vale la pena conocer lo que ocurre dentro de ellas. El rescate de las antiguas haciendas Bonavista o Huachinango, levantadas por la sacarocracia criolla orillas de Trinidad, poco a poco ha ido abriendo nuevos senderos al crecimiento del turismo. Se realizó un minucioso trabajo de restauración en cada una de ellas y en todas sus áreas que les devolvieron el esplendor a las amplias habitaciones, a los portales que las protegen, sus tallas y sus techos. El rescate de estas haciendas no constituye una acción aislada, sino parte de un proyecto integral que pretende dar vida turística a las casas o chalets que sobreviven en la zona y ponen a la vista del mundo la historia del enclave azucarero que durante siglos generó la riqueza suficiente para el florecimiento de Trinidad. Hay que destacar un punto de visita obligada, la hacienda Manaca-Iznaga, cuya torre de unos 45 metros ha sido calificada como la torre de Pisa Cubana por su ligera inclinación. Continúa hoy siendo una obra majestuosa digna de las leyendas que sobre ellas se tejieron. Es uno de los conjuntos de alto valor histórico y arquitectónico, desde cuyo punto más alto se divisa todo el Valle de los Ingenios. La casa señorial está compuesta por lujosos espacios, un restaurante criollo, tiendas y un trapiche al estilo de la época colonial. ¡Suscríbete al canal! Luego de una agotadora jornada se puede tomar un descanso, un café o un sabroso coctel en el Hotel Las Cuevas, muy cercano a la ciudad. Para el disfrute nocturno hay opciones en la Casa de la Trova, un centro de reunión para las generaciones más jóvenes. También es muy frecuentada la Casa de la Música para bailar hasta el amanecer con música en vivo o grabada, el Café Fortuna para los enamorados o la Casa de la Cerveza que es de las más populares del polo turístico. Y después de este amplio recorrido por Trinidad, donde conocimos, además de sus playas, gran parte de su patrimonio, de sus tradiciones y de su cultura, estamos despidiendo nuestro programa de hoy. Esperamos que usted se haya sentido enamorado de esta maravillosa villa, de esta maravillosa ciudad. Siga con nosotros para Juntos Caminar Cuba. Siga con nosotros Música 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 ¡Gracias!